Bueno mi gente, la sexta fecha del fútbol colombiano, está emocionante, ya van seis y esto va pasando poco a poco cuando venga de octagonal y se quedan los equipos que se armaron para aprender por el campeonato afuera, esto está bueno, esto está bueno, iniciamos, Equidad Huila, Equidad sigue demostrando que hasta el momento es el mejor equipo del fútbol colombiano, por juego, por calidad, por resultado y los resultados los dicen todos, seis partidos ganados, invictos y tienen el goleador de campeonato, entonces, hasta ahora es el mejor equipo del campeonato, felicitaciones a Equidad, sí señor, juega muy bien el fútbol, defensivamente fuerte y juega bien, porque no gana de chiripa como decimos o de suerte, juega bien el fútbol, crea vocaciones de gol y tiene el goleador de campeonato, figura del partido, Carlos Peralta, el goleador de campeonato, felicitaciones, nos vamos, Atlético Nacional, Alianza Petrolera, difícil, complicado ese equipo de Alianza, juega muy bien, no se entrega y Nacional ya viene en recuperación, tres para Nacional, dos goles para Alianza Petrolera, Omar Duarte, marcó su primer gol con el Atlético Nacional y el de siempre, Dayro Moreno, uno de los goleadores del campeonato, ya está, otra vez Dayro peleando el campeonato, el botín de oro del campeonato, Dayro, un goleador veterano, pero todavía hace la diferencia, Nacional se recuperó, Alianza Petrolera, dos, con goles de Cristian Palomeque y uno de los goleadores del campeonato, Cesar Arias, ya lleva cinco, esa Alianza Petrolera tiene un equipo bueno, chévere, juega muy bien, toca bien la pelota y está, está en la pelea, está en la pelea, Atlético Nacional se recuperó, para adelante, tercer partido, Leone Envigado, dos equipos que están bajo de la tabla, abajo de la tabla no se han podido recuperarse, uno para Leone, Sebastián Gómez, el empate lo hace Nayder Moreno, por parte de Envigado, nos vamos para el partido, Leonegro, Deportivo Cali, bueno, buen partido, Leonegro tiene un equipo bueno, juega muy bien, juega bien, el Cali se pensó que con el equipo suplente iba a ganar el partido y se está descuidando, se está quedando el Deportivo Cali, Leonegro dos, con dos goles de Mauricio Gómez, el Deportivo Cali cero y se está descuidando el Deportivo Cali en el campeonato que había arrancado bien, entonces ojo a la jugada que se puede quedar afuera, Leonegro está bien, no tiene problema, está dentro de los ocho, la figura del partido, Mauricio Gómez, sí señor, dos golazos y es la figura del partido, nos vamos para el partido, Independiente de Santa Fe, Bucaramanga, dos golazos para destacar en este partido, jugaron bien los dos equipos pero no tuvieron contundencia, pero marcaron por parte de Independiente de Santa Fe, Gustavino, golazo la metió en el ángulo y después le responde John Pérez, que nos tiene acostumbrados a estos goles, jugador de calidad John Pérez, dos golazos en el partido, ahí pasamos, Once Calda, Boyacá Chico, buen partido, partido de calidad, Once Calda tiene un equipo bueno, ya está demostrando que está para pelear, juega bien, juega bien, tiene a Aria, tiene a Londoño, tiene un equipo bueno, tiene un organizado defensivamente, tiene un gran arquero, pero tiene buenos jugadores, pienso que han armado un gran equipo para pelear arriba y por eso lo están demostrando. Tres goles para Once Calda, gol de Juan Rodríguez, Kevin Londoño en dos ocasiones, por parte de Boyacá Chico, alto gol del arquero cuadrado, penalti le pegó la espalda y es alto gol para Chico, pero destacamos en este partido la figura, Kevin Londoño jugando muy bien, aprovechando las oportunidades y marcando goles, marcó dos golazos, esos goles que hace uno en la calle, en los partidos de barrio, pero qué golazos, felicitaciones a Kevin Londoño, sí señor, nos vamos para uno de los clásicos de la fecha, América Millonario, de la fecha porque siempre ha sido así, lastimosamente en estos momentos la América de Cali está en crisis, Millonario se recuperó, viene en alza, viene en alza, ganar el clásico lo motiva y aquí tenemos, América cero, Millonario 2, con goles de Iron del Valle, uno de los goleadores del fútbol colombiano, de Millonario y del campeonato, creo que antes del minuto ya iba a ganar 1 a 0, Millonario estaba jugando muy bien, ahí la inclusión de Christian Marrugo le ha dado mucho manejo, mucho categoría al equipo, pero tiene el goleador, pienso que Iron del Valle es uno de los goleadores del fútbol colombiano, la figura del partido, nos vamos Junior Medellín, Junior que había vivido una semana teza, teza por el problema de Harlan, pero pienso que en la cancha demostraron que el equipo está listo para pelear, está listo para pelear, está listo para pelear, los tres campeonatos, está peleando los tres campeonatos, yo pienso que no hay duda que tenemos, o que hay un gran equipo en Atlético Junior, solamente hay que tener tranquilidad para los aumentos difíciles, pero pienso que este equipo juega bien, se conocen, ya llevan mucho tiempo también juntos y futbolísticamente no hay duda, contra Independiente Medellín que tiene un equipazo, porque fue uno de los partidos de la fecha, jugaron dos equipos, fútbol, los dos equipos jugaron fútbol, Medellín no se vino a meter atrás, Junior atacaba, recuperaba Medellín y para adelante, un partido de toma y dame, un partido de toma y dame, atacaba Junior y atacaba Medellín, pero vimos un gran partido, un clásico bien jugado por los dos equipos, ganó Junior 2-1, con goles de Luis Díaz y Sebastián Viera, goleador del fútbol colombiano, ya lleva 5, creo que es el máximo, el arquero que más goles ha marcado en el fútbol colombiano, felicitaciones, sí señor, y por parte de Medellín, Juan Fernando Caicedo, sí señor, delantero, centro delantero peligroso, pero tiene un gran equipo Independiente Medellín, felicitaciones al Junior por esa demostración de fútbol a pesar de la semana difícil y figura del partido, Arlan Barrera, sí señor, para adelante que sí se puede, nos vamos para Patriota, a Juárez, Patriota, cuatro goles, a Juárez cero, dos goles de Kevin Osorio, Omar Pérez, el veterano que todavía se la rebuca, y Ramiro Fergonzi, por parte de Patriota, partido disputado, pero ya en el segundo tiempo, mucha, mucha ventaja, mucha ventaja tuvo el equipo Patriota, ya es difícil, la altura, la cancha, la grama alta, y aprovechó al máximo, 4-0, figura Kevin Osorio por los dos goles, y cerramos la jornada con Tolima Pasto, Tolima Pasto, un partido enredado, complicado para los dos equipos, no se vio un partido bien jugado así por los dos equipos, luchador, hicieron la diferencia de un tiro, de pelota parada, fue en centro, y entró Luis Payares, el base central, ahí salvó la papeleta, como decimos, cuando uno juega mal, pero hay alternativa, ahí está, Luis Payares solucionó el problema, ganó Tolima 1-0, y se metió otra vez en los primeros lugares del campeonato, figura Luis Payares por el gol que hizo, y le dio los tres puntos al equipo de Sportes Tolima, nos vamos para los goleadores del campeonato, tenemos Carlos Peralta, 6 goles, Dairo Moreno, 6 goles, Germán Cano, 5 goles, y Luis Díaz, 5 goles, esos son los goleadores hasta ahora del fútbol colombiano, la tabla de posición, Equidad, 6 partidos jugados, 18 puntos, Invicto, no ha perdido, no ha recibido goles, Invicto, Once Caldas, segunda posición, 6 partidos jugados, 16 puntos, Atlético Juniors, 6 partidos jugados, 13 puntos, Tolima, Deportes Tolima, 6 partidos jugados, 13 puntos, Atlético Nacional, ya se metió a la pelea, 6 partidos jugados, 11 puntos, Río Negro, 6 partidos jugados, 11 puntos, Independiente Medellín, 6 partidos jugados, 10 puntos, Millonario, escaló Millonario, sí señor, subió Millonario, 6 partidos jugados, 9 puntos, esos son los 8 que están clasificados, después viene el Deportivo Cali, que salió de la pelea, 6 partidos jugados, 9 puntos, Alianza Petrolera, 6 partidos jugados, 9 puntos, Independiente Santa Fe, que se está quedando, 7 puntos, Patriota, 6 puntos, Boyacá Chico, 5 puntos, Atlético Bucaramanga, 6 partidos jugados, 5 puntos, América de Cali, que no despega, 6 partidos jugados, 5 puntos, Aguare, viene de oleada, uy, peligroso eso, 6 partidos jugados, 5 puntos, Pasto, que no levanta, 6 partidos jugados, 4 puntos, Envigado, 6 partidos jugados, 3 puntos, que no arranca, Huila, que se quedó, se quedó, se quedó, 6 partidos jugados, 2 puntos, Leone, 6 partidos jugados, 1 punto, cambio de técnico, Amaranto Perea, el nuevo técnico de Leone, le deseo mucho éxito y suerte mi hermano, porque esta progresión se necesita un poquito de suerte, no solamente prepararse la capacitación que ya la tiene, pero un poquito de suerte y un equipo, porque usted sabe que ya no depende de la calidad, suya sino de los jugadores, le deseo mucho éxito y mucha suerte, en este nuevo proyecto, yo sé que le va a ir bien, porque ya está listo, herda y viene lo bueno, lo que nos gusta a nosotros, a toda Colombia, Selección Colombia, tenemos dos partidos amistosos, contra Venezuela y contra Argentina, tenemos cuerpo técnico nuevo, para estos dos partidos, Arturo Reyes, que acaba de quedar campeón en la juvenil, en los centroamericanos, oigo, linda oportunidad, ya Arturo ha demostrado que tiene capacidad para dirigir la selección colombiana, esta es una linda oportunidad, son dos partidos internacionales y de mayores, le deseo mucho éxito y suerte mi hermano, usted fue jugador de fútbol, usted dependía de usted, ahora no, ahora depende de los jugadores, capacidad ya la tiene, ya la demostró, pero le deseo éxito y suerte con la selección de mayores. Arrancamos con la lista, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Daminson Sánchez, Santiago Arias, Luis Fernando Muriel, Carlos Baca, Jason Murillo vuelve, Radamel García, Alfredo Morelo, nuevo, sí señor, merecido, ya era hora que lo habían llamado, pero bueno, que aproveche la oportunidad de Alfredo. John Locumín, sí señor, nuevo, que está jugando ahora en Bélgica, Mateo Uribe, William Tecillo, Christian Borja, que está en Toluca, nuevo, Wilmer Barrios, Sebastián Villa, nuevo en la selección colombiana, que está en Boca, Juan Fernando Quintero, Iván Mauricio Arboleda, el arquero, ya estuvo. Jimmy Chará, Gustavo Weyer, Nicolás Benedetti, merecido del Deportivo Cali, nuevo en la selección de mayores, éxito, que este es un jugador de calidad. Heriberto Palacio, vuelve, que estuvo en algunos partidos. David Machado, nuevo en la selección de mayores, éxito, marcador izquierdo, lo digitamos. Jorman Campuzano, volante de nacional, tiene una calidad, puede jugar en cualquier parte del mundo, ahí tiene la oportunidad, nuevo, tiene calidad para jugar, ahí tiene la oportunidad con la selección colombiana. Luis Díaz, del Junior, merecido y amado, goleador del campeonato en estos momentos, del Junior y tiene calidad. La oportunidad hay que aprovecharla, mi hermano, ahí está, los partidos estos son para demostrar que pueden jugar en la selección colombiana. Estos son los 24 jugadores que llamó el profesor Arturo Reyes, pero puedo dar una opinión, hace falta, siempre hace falta. Andrés Ricaute, merece un llamado, este muchacho que ahora juega en Independiente Medellín, hizo una gran temporada con Huila, fue la figura de su equipo y ahora está en Independiente Medellín. Un voto para que le den la oportunidad a Andrés Ricaute, que tiene una calidad para jugar en cualquier parte del mundo. Denle en el chancecito. Aquí estamos pendientes de nuestra selección este mes y saluda a toda la gente, todo bien, todo bien. Ahí tiene ahí para que vacile la jugada. Ya hay como es.